Hola, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, Germán, quería preguntarte lo que ha sentido este primer partido, este análisis, este empate entre el Niúl y el Niúl, ¿qué conclusiones sacaste? La verdad es para felicitar a los jugadores del Niúl, que con tan pocos días del arribo nuestro a la institución han entendido todo, han luchado, han jugado, hemos tenido la oportunidad de hacer gol y he de decirte que es impresionante el cambio que he visto, cómo han presionado, cómo han trabajado, se han mantenido, han entendido toda la idea que habíamos trabajado en tan poco tiempo. Por eso estoy contento, porque es el primer partido nuestro y nos vamos a ir conociendo de a poco, va a ir mejorando todo y necesitábamos este punto, este inicio, como para ir solidificando todo. cuando el Niúl no salió, mi nombre estaba pidiendo... ¿Hola? ...más o menos, me sigo... ¿Vamos a...? Sí, Germán, buenas noches, le quería preguntar... Buenas noches. ...conformidad, obviamente, del resultado, hacia ocho partidos que Niúl no mantenía la valla invicta y le quería consultar sobre los sistemas que usted no había hecho en la conferencia de prensa, si en el segundo tiempo, con tres saleros, ya lo tenía pensado o tomó esa decisión porque en el primer tiempo quizás le ganaba la espalda el capazo. Gracias. No, estaban pensados los dos sistemas. Sí, sí, eso... Por eso en la conferencia de prensa hablé de dos sistemas. Y bueno, por eso te digo, a tan pocos días de preparación, por eso te digo que los jugadores han dejado todo y han entendido todo, y sobre todo entender que son finales. Y así como jugó Niúl hoy, se juegan las finales. Germán, buenas noches, ¿cómo estás? Ya usted manifestó que, bueno, en su conformidad con el partido que se dio, le quiero consultar si más allá del funcionamiento que va a llevar por supuesto varios días de trabajo, una de las metas a mejorar con el tiempo es el tema del físico. Nosotros tenemos que mejorar en todo. Esa es una de las facetas, pero hay muchas más porque somos un cuerpo técnico nuevo, como inclusive nosotros, adaptarnos lo más rápido que podamos para brindarles las ideas a los jugadores y no bombardearlos con la información. Tenemos que ser cautos e ir poco a poco para que ellos vayan entendiendo el saber manejar todas las situaciones en el campo. Germán, te consulto. Bueno, primero, algo que charlabas también en conferencia de prensa hace algunos días, cómo encontraste el equipo, recién decías, a ver, te respondió rápido el equipo a tu idea, a lo que pretendías, por lo menos en el partido de hoy, y sobre todo también en cuanto al funcionamiento. A ver, cómo viste a Niúl hoy, y estamos hablando principalmente de los jugadores con más experiencia, a ver, te tocó sacar a Maxi, te tocó sacar a Nacho, cómo lo viste también a ellos mismos. Eso es lo que hemos venido hablando en estos días. Todos somos de Niúl, y todos tenemos que aportar nuestros graditos de arena con humildad, con sacrificio, con voluntad, con rebeldía, con rebeldía por la situación que está manejando Niúl. Entonces, todos entienden todo, hasta eso, hasta eso de los cambios, por ahí tiene que salir uno, tiene que salir otro. Lo han entendido todo a la perfección. Germán, buenas noches, Pautroni para Taizeport. Te quería consultar, ¿cuán lejos o cuán cerca estuvo el equipo de tu planteo inicial? ¿Y qué buscaste con las modificaciones? Hiciste todos los cambios en el segundo tiempo, donde, bueno, la posesión la impuso Niúl, y físicamente el equipo lució mejor que en otros partidos donde, bueno, perdía en ese aspecto del juego, ¿no? Claro, hemos incidido mucho en los duelos, que es lo que vamos a seguir trabajando, uno a uno, uno con uno, dos contra dos, tres contra tres, agruparlos, agruparlos para jugar, que lleguen con más gente dentro del área. Lo hemos preparado todo en zona dos, y la mayor parte del partido lo pasamos ahí. Última pregunta. Germán, bueno, primero felicitarte por tu debut. En el banco como entrenador, dos consultas. Primero, y sigo en hilo con lo que mencionás por recién, ¿cómo lo viste físicamente al equipo? Y segundo, el hecho del motivo en realidad, ¿por qué Cristal no jugó, hizo la banda, y se lo vio muy cansado también? Sí, bueno, son apreciaciones particulares. En una anterior pregunta iba directamente obligada sobre esta respuesta que te voy a dar, Adán, tenemos que mejorar en todo. Gran esfuerzo es de los jugadores en entender lo poquito que le pudimos decir. Entonces, ya te dije lo que le dije al periodista anterior, que todos tenemos que mejorar físicamente, colectivamente, individualmente, saber jugar con tres en zona, saber jugar con cuatro, saber jugar con cinco. Son muchas, muchas situaciones que manejan y variantes que tiene el fútbol, que solamente pudimos hacer en tres días, en tres, cuatro días. La verdad que no digo que es una situación que se ve todos los días, pero nos tocó vivir a nosotros y me gusta porque así vamos a seguir jugando estas finales.